Mauricio, ¿se parece a qué? ¿Por qué te lo pregunto? Porque tiende a ponerse como en un eje de, si no es Chile, es Venezuela, si no es Chile, es Cuba. ¿A qué se parecería, a qué realidad del mundo se parecería el Chile que a ti te gustaría ver, Mauricio? Aquí me voy a poner un poco zapatista, a un Chile donde cubrieran todo, donde cubrieran muchos mundos, y donde las mayorías decidieran qué Chile construir. Y obviamente tengo plena confianza en lo que es la sabiduría popular, me lo imagino un Chile con dignidad, me lo imagino un Chile con justicia social, un Chile sin abusos. Es un Chile donde en el sur existiera una nación mapuche, es el Chile que me imagino, que hubiera respeto por todos los otros, y no solo respeto, sino que su derecho, todos los otros pueblos originarios, todas las diversidades, con cuidado del planeta. Yo creo que esos temas están, aquí el problema es que no es tanto, es casi de sentido común a mí me parece. El problema es que esa minoría, la élite que tiene el poder, y que tiene mucho poder, no va a querer soltar los privilegios. Esta es la primera parte de la entrevista, son tres partes que le hemos dicho de esta entrevista a Mauricio Hernández Norambuena, desde la cárcel donde él está cumpliendo ahora la pena, a la cual fue conmutado tras este proceso de extradición, desde Brasil hacia nuestro país. Vamos a conocer en instantes, no más, las otras dos partes de esta entrevista. Antes, les quiero presentar a Laura Hernández Norambuena, la hermana de Mauricio que está en este instante ahí junto a nosotros, desde Valparaíso. Entiendo, Laura, buenas noches. Hola, buenas noches. De Viña del Mar. De Viña del Mar. Hola, Valparaíso. Laura, ¿qué sensación te viene luego de ver esta primera parte de la entrevista de tu hermano? Bueno, en realidad, lo principal sería el gusto de verlo, de expresarse, ¿verdad? Cuestión que él hace mucho tiempo quería hacer. Coincidir, además, en lo que él señala, como coincide una gran mayoría de nuestro pueblo. Y la posibilidad que se esté dando esto me parece muy bueno para lo que es su salud mental, además, en el sentido de lo mismo que él señalaba recientemente con respecto a haber estado durante muchos años, sin la posibilidad de conocer, ¿verdad?, lo que ocurría en el mundo externo, ni tampoco poder opinar con respecto a lo que estaba ocurriendo. Me da mucho gusto, además, escucharlo y que entiende y que está atento a lo que está sucediendo y la coherencia, digamos, que mantienen sus dichos, ¿verdad?, y su reflexión con respecto a lo que ocurre en nuestro país. Eso, de sobremanera, me parece destacable. Es no solamente porque sea su hermana, sino que, además, porque conozco todo el tiempo que ha transcurrido, toda la situación apremiante que él ha pasado durante estos últimos casi 18 o 19 años, que cualquier otra persona uno pudiese esperar, obviamente, otra condición, tanto con respecto a su aspecto físico y, además, con respecto a lo que son, digamos, sus apreciaciones. Creo que la lucidez es muy importante, ¿sí? La figura de Mauricio Hernández, tu hermano, evidentemente genera divisiones. Habrá gente que apoya lo que se hizo en aquellos años durante la dictadura y también habrán otros que incluso apoyan hechos posteriores, una vez ya llegada la democracia, como, por ejemplo, el ajusticiamiento de Féme Guzmán. Así como hay unos que lo apoyan, habrán otros, y lo alcanzo a leer en redes sociales, que consideran que es un criminal, que debe estar preso, y no preso 30 años, sino que toda la vida por los delitos que se le imputan acá en nuestro país, más lo que pasó en Brasil. ¿Cómo le responderías tú a aquellos que tienen esta segunda visión de tu hermano, la visión de un criminal, de un terrorista, de un asesino? O sea, yo no sé si sea que yo tenga que responderles, en realidad. Yo creo que las personas en este mundo nos situamos en una vereda, ¿no? Creo que mi hermano está situado en una vereda, como tú bien lo señalabas, partiendo el programa, en una vereda en los tiempos de la Unidad Popular, con el gobierno popular, con lo que significaba en ese tiempo también la dignidad del pueblo. Después, en el tiempo de dictadura, situado también por la defensa y la recuperación de la dignidad perdida después del golpe militar. Y hoy día en esta resistencia, las personas que tienen esa otra opinión con respecto a que él es un criminal o muchas otras cosas más horribles todavía que se dicen de él, yo creo que esa es la opinión que ellos tienen. En realidad, creo que no es para mí, digamos, algo tan importante, porque siempre van a existir las personas que no están de acuerdo con lo que él, o no solamente él, sino que en general con lo que los luchadores sociales y aquellos que quieren mejorar este mundo o cambiar este mundo o hacer este mundo más de todos, ¿verdad?, van a estar en desacuerdo. Hay personas que creen que este mundo es solamente para ellos, sabemos que hay un porcentaje pequeño en nuestro país y en el mundo en general que creen que el mundo ha sido creado para ellos. Y de esa manera han puesto el pie, como bien lo señalaba mi hermano, a través de los abusos durante muchos años en la historia. Laura, tú fuiste una de las pocas personas que tuviste la oportunidad de verlo durante su estadía en la cárcel en Brasil y también acá en Chile. ¿Cómo podrías decir tú? Porque también veíamos ahí que ellos, judicialmente, luego vamos a hablar luego con su abogada, están reclamando las condiciones en las cuales se encuentran hoy en día en prisión. ¿Cómo es esa comparativa entre la situación de Brasil y la situación acá en la cárcel de Chile? Bueno, cuando se me invitó a participar de este programa, esto de las cosas que me señalaron era un poco contar cómo había sido esta experiencia en Brasil, ¿no? Partir diciendo un poco que no ha sido fácil ir en busca de esos recuerdos. Los seres humanos bloqueamos un poco los periodos dolorosos que hemos vivido desde el momento que yo me entero, estando en Brasil, además me entero que Mauricio va a ser trasladado, extraditado, digamos, a nuestro país inmediatamente o una hora posterior a eso, salvo de Brasil. Y justamente por el hecho de que Brasil para mí significa un periodo de recuerdos oscuros, tormentosos, ¿no? Espero no tener que volver a ese país. Y eso tiene que ver justamente con lo que nos tocó vivir durante casi 18 años a través de todas las visitas, ¿verdad?, de todos los viajes que tuvimos que hacer que significaban una gran infraestructura desde el punto de vista no solamente de comprar pasajes, sino que de gestionar esas visitas porque Brasil y su sistema carcelario es abusivo, es enredado además para el conocimiento que nosotros tenemos, porque yo ya conocía el régimen de acá de Chile y hoy día lo conozco también, puedo establecer esa comparación y desde nuestra primera visita allá en Brasil en el penal de Tahuaté, el año 2002 en donde nuestra visita fue realizada a través de una puerta metálica en donde en la parte superior de ella se encontraba una pequeña rejilla, ¿verdad? por la cual nos podíamos ver con Mauricio, él esposado al otro lado y nosotros al lado de acá, al igual que él, empinándonos para lograr esta comunicación. Ese fue el momento en que nos dimos cuenta que Brasil iba a castigar a mi hermano permanentemente y que lo iba a castigar también a través nuestro, a través de su familia, porque a nosotros también nos estaba ya castigando. Las visitas en Brasil requerían que uno agendara con antelación, digamos, el día que íbamos a visitarlo, sin embargo, ellos hasta último momento no definían muchas veces el día, lo cual a nosotros nos provocaba mucha tensión porque había que sacar pasaje. Nosotros para llegar de acá de Viña del Mar a los distintos penales, Mauricio estuvo en seis penales en Brasil, él ahí habla de cuatro, pero además están los otros penales que no eran federales, penales que estaban distribuidos y ubicados en el Brasil a lo largo y ancho de toda esa geografía y habían dificultades permanentemente. Hubo dos, por lo menos que yo recuerdo, frustradas, visitas frustradas. Cuando llegábamos allá, habiendo agendado nuestra visita, nos enterábamos por la propia prensa de que Mauricio había sido transferido a otro penal. Ellos días anteriores nos habían dado el pase para que lo visitaran, pudiendo haber señalado que no estaba permitida la visita. Igual nos dejaban ir y nos agendaban y después lo trasladaban. Entonces, las propias visitas también eran un control que en realidad cuesta entender, en un país tan grande, el país más grande del mundo, por ellos mismos señalado, que tuvieran un control abusivo y vejatorio. Yo lo catalogo vejatorio. Nosotros pasábamos por una visita que significaba desnudarnos completamente, pasar por un umbral de detector de metales desnudo y después también hacer una sentadilla sobre un espejo que se colocaba entre nuestras piernas para además revisar nuestras partes íntimas. Entonces, había penales donde existía un escáner, que es lo que existe acá en la cárcel de alta seguridad. Sin embargo, igual nos hacían pasar por esta revisión física, o sea, creían más en lo físico que en este caso que en las formas, ¿no? o que en la, digamos, en las posibilidades del escáner que tiene de poder revisar el cuerpo humano. Las visitas mismas también eran de tres horas, pero tres horas que ni siquiera podíamos revisar un reloj para saber cómo iba pasando el tiempo. Podrás entender que después de hacer un viaje, muchas veces hasta de 24 horas entre aeropuerto, cambio de aeropuerto, después traslados en bus, porque era una seguidilla para llegar a lugares recónditos, porque además los penales allá se encuentran ubicados en lugares muy alejados, además de las ciudades, de las grandes curvas, digamos, por un tema evidentemente de seguridad para ellos. Y nosotros nos trasladamos todo ese espacio para llegar a una visita de tres horas donde había que necesariamente ordenarse en el tiempo que teníamos para visitar. Déjame hacerte una pregunta. Y eso era además un abuso de poder de parte de ellos, de mantenernos en tensión. Y solamente nos enterábamos de que la visita estaba por terminar, o estábamos cerca cuando ellos avisaban que se acabó. Ok. Estamos hablando del Brasil de Lula, donde está tu hermano en prisión. De 17 años. Lula y después la presidenta. Dilma Rousseff. Dilma, bien lo dices tú, también luchadora social, guerrillera, sin embargo en este caso se olvidó absolutamente. Por eso te lo planteo, porque no estamos hablando del contexto de gobiernos de derecha ni nada, eran gobiernos de izquierda en ese momento. Dicho eso, tu hermano estaba en prisión, yo sé que el concepto de izquierda me pone una cara de... Bueno, a eso le pongo yo a la izquierda, la larga disputa. Pero tu hermano estaba en prisión por un secuestro, el secuestro de Washington Oliveto. En comparación con otras personas detenidas, presas por delitos similares, ¿el trato era el mismo o tú sientes que en el caso de tu hermano había un encono especial? Absolutamente, absolutamente. Y esto estaba además orquestado desde nuestro país. Nuestro país, cuando Mauri cae detenido, inmediatamente manda una delegación al Brasil para que se le mantenga en las condiciones más adversas y de mayor seguridad, porque él es una persona peligrosa para la humanidad. ¿Quién lo orquestaba desde Chile? ¿Quién orquestaba eso desde Chile? ¿Quién tenía ese poder? El gobierno que estaba el año 2002. ¿Consertación? ¿Por qué tú crees que la concertación, no sé quiénes de la concertación, enviaban este mensaje a Brasil para perjudicar aún más la situación carcelaria de tu hermano? Habría que preguntárselos a ellos, yo creo. ¿Tú tienes pruebas de que ellos? ¿De que ellos fueron a Brasil y que hicieron esto que yo te estoy señalando? Por supuesto, eran parte además de los argumentos de los jueces, cada vez que lo mantenían en este sistema más rudo que existe en Brasil, claro que sí. Eso está por escrito. ¿Cuál era el argumento de los jueces? ¿La peligrosidad de tu hermano? Que él se había fugado, que pertenecía a un grupo armado, cuestión que ya no era cierta porque Mauricio ya no pertenecía a ningún grupo armado, que tenía condenas en Chile y que existía un proceso de extradición en curso. Esos eran argumentos que nunca iban a cambiar, nunca iban a variar, ¿me fija? Por lo tanto, él durante 17 años, por esos argumentos, fue condenado a mantenerlo en el más atroz aislamiento, porque el sistema en el que se encontró durante todos esos años raya en la tortura, ¿verdad? En la vejación. Está condenado por los organismos de derechos humanos internacionales, ¿ya? No es algo que yo lo diga, es algo que además nosotros lo evidenciamos a través de una declaración y entrega, digamos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se abre caso por esta situación. Y Brasil tuvo que dar informes, entregar información, digamos, periódicamente con respecto a su condición. Laura Hernández Norambuena, hermana de Mauricio Hernández Norambuena, contesta nuestra videoconferencia desde Viña del Mar esta noche. Muchas gracias, Laura, por recibir este mensaje. Te invito a que sigas en la sintonía para ver las otras dos partes de la entrevista desde la cárcel con tu hermano Mauricio.